Bienvenidos a todos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a tratar ahora es otro tipo de método como ya vimos el método return o los métodos que devolvían un valor específico ahora nos toca ver los métodos void estos métodos prácticamente son parecidos a los anteriores pero la única diferencia es que esto no devuelven nada si o devuelven un muchos valores nada o muchos valores pueden tomar ese sentido acuérdense que un método que habíamos creado los métodos que devolvían algo los métodos return era que yo me creaba una cajita devolvía algo imagínense no sé seguro vieron los vídeos así que imagino que vieron podrían devolver capaz un doble y por aquí recibir información por los parámetros recibir información capaz que acá recibió un tipo entero y no sé que sea la edad por acá recibir la forma de pago que es de tipo string o bueno la información que vos quieras los métodos tienen que recibir información si si tienen que recibir información y esos métodos return devolvían algo si devolvían algo era como que salía algo de ese método de este método sería lo de rojo si como que salía algo bueno en los métodos voids que vamos a ver ahora esa salida no está o sea esto es como que no estaría si la única diferencia es que ingresa información y ustedes aquí adentro del método lo van a resolver nada más pero no tienen que devolver información hacia afuera es lo único si o sea no va a haber un si quieren usar un return cuando usen void si esto voy mira ahí está el método main tiene void si aquí va el void si el void significa nada o sea que el método no va a retornar nada o son métodos que no devuelven un valor específico no devuelven un valor específico bien como les digo si el método ustedes lo van a poner como void significa que no va a devolver nada no va a haber un return entonces por eso les decía que no va a estar esa flechita o algo para retornar hacia afuera directamente el cálculo lo harían aquí adentro del método el límite es dentro del método miren por ejemplo voy a crear un aquí estoy en un método main como verán este método main tiene void dice void significa que esto no devuelve nada si o sea no devuelve un valor específico en sí ahora este método vamos a crear aquí abajo un método para nosotros vamos a decir public static si es la misma definición de los métodos return si ya lo vieron es parecido pero ahora con la única diferencia es que no van a devolver un doble no van a devolver un string no van a devolver un int hasta un char no sé no vamos a devolver nada si no quieren que devuelva nada o sea que no haya retorno va void y ahora el nombre del método bueno yo voy a poner un mensaje mostrar o bienvenido no sea mostrar y en este caso yo voy a decir que no reciba parámetros que no reciba nada este método y abro y cierro la llave es lo mismo o sea no va a recibir información pero va a hacer algo aquí va a resolver un problema lo mismo que lo hacían otros métodos resolver el problema si en este caso yo quiero que este método lo único que haga es le dé una bienvenida para hacer una bienvenida que usan bueno mostrar un mensaje que sería o no si el método voy no va a ver return no usan return si es como vamos escribir esto por la duda si usan void el método es void adentro del método el return está prohibido el retorno está prohibido no va por más que lo quieran poner por más quieran poner un retorno y retorno por ejemplo 10 no se puede porque si vos pones 10 acá tendría que ser entero que no ahí sí pero si vos pones void el método no quieres que retorne nada el return no se puede usar es más ahí ven que está rojo ahí no puede devolver nada si ahora en este caso esto el mostrar yo quiero que dé un mensaje de bienvenida nada más por eso hago un imprimo se dan cuenta voy a imprimir algo por la consola es un siso system open line voy a mostrar bienvenidos a hub a métodos void si solamente hace eso miren este método no recibe información del exterior pero va a ejecutar este código si en los métodos que devolvían un valor específico no le ponía yo un siso o nunca vieron que yo nunca usé un siso dentro de un método que devolvía por ejemplo no sea un entero no no lo ponía si se puede pero lo ideal es que no lo pongan un mensaje así para imprimir por pantalla en los métodos return no iría pero en los métodos void lo pueden usar no hay ningún problema es más pueden usar el escáner aquí adentro de un método void pueden usar todo todo pueden usar sí es como que voy es más libre digamos sí entonces yo quiero llamar este método mostrar aquí en el método main lo puedo llamar sí pero para llamarlo antes se acuerdan que si ustedes creaban vamos a hacer de cuenta no vamos a crear un método que retorne algo public static vamos a hacer la suma que retorne sumar por ejemplo se acuerdan que si lo vieron me imagino que es el primer vídeo para el banco un entero a y un entero b y acá vamos a retornar retorna la suma de a más el valor de b sumar este método era un método que retornaba algo un entero por tanto para llamarlo utilizarlo se podrían haber creado una cajita entera que se llame no sé resultado y le asignaba la suma que no o sumar y aquí le mandaba no sé 2 más 3 bien el 2 era este entero y el 3 es el otro entero a y b a y b bien por qué ponía yo la cajita aquí de tipo entero porque esto devuelve un entero ahora entonces profe si esto devuelve void entonces yo aquí la cajita se va a llamar void no no pueden guardar un método que dice que no devuelve nada no pueden guardarlo en ninguna variable estamos de acuerdo si quieren utilizar este método void no lo van a poder almacenar en ninguna variable porque dice void está retornando un void y void es nada si es entonces no lo pueden crear no me vayan a crear una variable void que se llame el resultado por ejemplo si no va entonces cómo hago para llamarla y directamente con el nombre escribí en la línea así tal cual vacía mostrar nada más y listo y le pasa la información que necesita en este caso no necesita nada por eso entonces solamente sin parámetro vamos a ejecutar esto y cuando se ejecute esto tiene que abrir este método y ejecute imprimir esto bienvenidos a métodos void como verán ahí está he llamado al método y ha ejecutado lo que tiene adentro si obvio que no le mande información si ahora imagínense bueno yo imprimí eso solamente hice eso pero ahora imagínense que yo quisiera que crear un método mostrar vamos a crear otro método muy public static void también que sea mostrar dos no sé y este si quiero que reciba un valor string que sería el nombre de la persona o el nombre de un cliente quiero que reciba un nombre de una persona y luego imprimir yo ese nombre por ejemplo bienvenido y luego al lado espacio y al lado más la variable nombre o el parámetro nombre vieron ahora me mandan información no sé qué nombre me van a mandar pero algo van a mandar que es de tipo string y luego lo muestro aquí en el mensaje bienvenido no bienvenido ahora cómo hago para llamar a este método a mostrar dos necesita un string que sería el nombre o no entonces acá yo tranquilamente podría pedir porque yo ya tengo voy a mostrar un mensaje yo ya tengo un escáner acá viene de java útil escáner y se llama sc entonces acá yo voy a pedir ese nombre porque lo necesito para mandárselo a este método mostrar dos voy a usar print voy a decir ingrese su nombre dos puntos vamos a leer en una variable string porque el nombre es string nombre persona por ejemplo y ahí está vamos a usar el esc y vamos a poner el next line bien ahí está tenemos el nombre de la persona si yo quiero utilizar este método tengo que mandarle un string o hacer que esto reciba ese string con el nombre sí y luego que lo imprima entonces aquí yo lo que haría como para llamar al método este que tiene void no va una variable directamente el nombre nomás mostrar control espacio está no ese no mostrar dos ahí está y recibe aquí un dato pongan el dato que considere qué variable le van a mandar de tipo string y bueno esta variable que no nombre persona esa variable va a viajar hacia el método y va a llegar aquí si con el valor que tenga si hace lo mismo como lo hacían los métodos que devolvían algo reciben por ejemplo a reciben b bueno esto es lo mismo recibe esa información si y bueno acá adentro lo trabaja en este caso tendría que mostrar bienvenido y el nombre de la persona adentro vamos a ejecutar ahí está el primero es bienvenido es este mostrar ese método el otro ingresa su nombre a cristian vamos a ingresar cristian ahí está bienvenido cristian vieron este método está recibiendo mi nombre y lo está imprimiendo aquí como es void no se puede no pueden guardar en una variable no sea void resultado no no pueden guardar en una variable eso no se puede los método esa es la única diferencia vieron la llamada es más sencilla solamente el método y la información que necesita para que esto funcione ahora qué tal si nosotros queremos hacer no sé está bien esto imprimen un mensaje así de fácil no pero qué tal si queremos hacer la suma de dos números pero que no retorne un valor acá este retorna que no un entero pero qué tal si quiero crear la suma pero podemos crear un public aquí pero que no retorne nada static voy a poner voy y se va a llamar sumar 2 y aquí abro paréntesis cierro paréntesis y acá está en la llave donde vamos a empezar a hacer es la misma idea si qué valores voy a recibir bueno hagan de cuenta voy a recibir un entero que se llame a un entero que se llame b y acá adentro la idea sería sumarlo acuérdense que este método tiene que sumar porque yo quiero crear uno parecido a este que sume los valores pero en este caso voy a crear este pero con void si es void acuérdense que ustedes no pueden salir hacia afuera no pueden salir entonces como que quedan ahí adentro entonces ustedes tienen que resolver el problema quedándose ahí adentro no retornando un valor como lo hacía este él si podía salir el resultado lo podía sacar para afuera pero ustedes como es void no se puede cómo hacemos para sumar los dos valores y mostrar el resultado al usuario de esos dos valores o sea la suma y bueno sumemos a ver vamos a crear una variable entera que se da suma le vamos a asignar a más la variable b y aquí cómo hago para devolverle el valor y bueno lo único que se me ocurre es imprimirlo sí vamos a hacer un ciso y aquí vamos a imprimir un mensaje bonito la suma es dos puntos porque no tengo manera de salir entonces directamente lo imprimo un mensaje que vea el resultado ahora como verán este sumar dos recibe dos variables enteras entonces cómo hago para llamar a sumar 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 dos y le mandamos dos valores tres y no sé acá cuatro ustedes pueden pedirlo por consola no como hice aquí y mandárselo por aquí también no hay ningún problema yo en este caso le estoy mandando tres y cuatro sí pero sería lo mismo ustedes pidan por consola un valor entero y lo mandan por aquí y otro valor entero para probar el sumar dos tendría que dar siete que no y vamos a ver ingresa el nombre obvio me está ejecutando este mostrar seguro esta parte por ahí va y entonces cuando presione llama al método mostrar dos e imprime ese mensaje que ustedes vieron en pantalla pero a la vez me imprime la suma de siete porque yo le mandé tres más cuatro y él lo resolvió lo mismo lo mismo que si hubiera hecho llamar a este método que retorna un valor específico a ese que retorna un valor específico como era me creo una variable entera que se llame resultado le asignaba llamo a sumar y le mando los dos valores algo así era uno para usarlo al sumar tres cuatro y aquí luego lo imprimía vieron que es un paso un poco más largo el otro el método los métodos que retornan algo tenés que crear de guardar el resultado y luego si querés lo imprimí y acá pondría la suma es y vamos a poner dos puntos vamos a poner un asterisco vamos a poner más resultado acá vamos a poner Christian ahí está vieron ahí está esta es la suma del que llama al void y esta es la otra que llamamos al método que retornaba un valor específico en sí cualquiera de los dos dio el mismo resultado por lo que con void yo puedo hacer lo mismo que hacía con un método que retornaba un valor específico puedo hacer lo mismo pero la única diferencia es que aquí están limitados ustedes no pueden sacar el resultado hacia afuera es el único problema no pueden sacarlo entonces la única manera es que yo lo imprima por consola por eso yo lo imprimí aquí porque no puedo sacarlo sí entonces ahí nada más van a tener que mostrar los resultados obvio cuando se ejecute el método obvio se ejecuta todo sí se entiende la única diferencia es esa de los métodos retorn con los métodos void miren vamos a hacer otro ejemplo ahora voy a crear un método que para el logueo para loguearme usuario y contraseña entonces voy a hacerlo está bien lo podría hacer tranquilamente con un método que devuelva un bolea true si está logueado correctamente y false si no está logueado correctamente sí entonces aquí vamos a poner static y esto pero yo no lo quiero hacer con eso porque hay un vídeo donde yo explico cómo hacerlo con bolea que devuelva un bolea pero yo lo quiero hacer con void y se puede sí miren vamos a hacer un logueo vamos a abrir cerrar la llave y aquí un logueo para eso necesito el usuario que sería uso de tipo string y la contraseña yo la contraseña le voy a llamar pass sí pass en inglés contraseña sí cortito ahora yo quiero aquí validar si este usuario y contraseña que me van a mandar es válido entonces yo lo que podría hacer es primero preguntar porque necesito preguntar si son correctos y aquí voy a preguntar si esa variable uso es punto como es string voy para preguntar si es igual a algo uso equals equals sí ahí está y vamos a preguntar si es igual a bueno el usuario hagan de cuenta que es Chris y ese es el usuario y a la vez vamos a preguntar si esta variable pass ese parámetro pass que es la contraseña como es string también puedo usar tengo que usar el equals si es igual a la contraseña hagan de cuenta que mi contraseña es 1,2,3,4 sí entonces como estoy haciendo dos preguntas esta y esta para que un logueo sea exitoso se tiene que cumplir esta que sea igual al usuario y que sea igual a la contraseña que yo tengo si es así yo aquí tengo que lograr que mostrar logueo exitoso o ingreso correctamente pero acuérdense como el método es void está limitado a que no puede devolver un valor específico entonces como que no puede salir nada de aquí si no podemos salir pero como le imprimo el resultado aquí y bueno puede usar un siso directamente lo usa un siso porque no hay otra forma entonces vamos a mostrar aquí logueo exitoso y si en caso que no se haya logueado correctamente mostraríamos aquí otro mensaje que diga logueo o usuario y contraseña incorrecta usuario o contraseña incorrecta ahí está voy a llamar al logueo lo voy a llamar hagan de cuenta bueno lo llamemos primero antes del mostrar o después del mostrar lo voy a llamar a logueo como es un método void va directamente el nombre logueo y le tenemos que pasar dos valores de string aquí y aquí y bueno ¿qué valor de string? vamos a mandar cualquier contraseña esta y y la contraseña capaz que la mandemos bien el usuario le mandé cualquier cosa la contraseña le mandé un dos tres cuatro acá si va a coincidir con este no el otro no el usuario le puse cualquier cosa me tendría que decir falló o usuario y contraseña incorrecta como verán ahí está usuario o contraseña incorrecta ahora si lo empongo bien no sé le mando ese string esto acuérdense que puede estar guardado en variable ustedes lo pueden pedir lo mismo que yo pedí por aquí ¿no? por la consola y esa variable se la mandan por aquí una variable string y otra variable string yo estoy probando solamente con valores nada más pero ustedes pidan por la consola y manden esas variables ¿sí? para que sea dinámico y lo ejecutan acá de la consola bien lo que les quiero decir es esto ¿no? por las dudas solamente es esto ingrese su usuario hagamos de usuario 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 y aquí en vez de mandar Chris directamente voy a mandar a variables usuario ¿pueden hacer lo mismo para la contraseña? sí así que yo voy a guardar voy a ejecutar ingresa su usuario Chris perfecto logueo exitoso porque la contraseña es 1, 2, 3, 4 acá es Chris y acá llega Chris y 1, 2, 3, 4 ¿es igual a Chris? sí ¿la contraseña es igual a 1, 2, 3, 4? sí entonces imprime este mensaje ¿vieron? o sea todo se haría dentro del método cuando es void ¿sí? no es que sale para afuera ¿sí? ahí vieron la diferencia con el sumar el sumar vieron que como sale el resultado para afuera está bien primero lo capturo y luego hacen lo que quieran con ese resultado como aquí con el void no puedo sacar el resultado por ejemplo este sumar 2 no puedo sacar directamente ahí imprimo el resultado porque no hay otra chance no puedo sacarlo el resultado ¿bien? cuando es void siéntanse libres de aquí hacer el código que quieran pueden pedir datos por consola aquí también pueden crear un escáner no hay ningún problema se crean un escáner si quieren pedir información lo crean adentro del método y piden información también imprimen pueden mostrar mensajes como estoy haciendo yo también o cálculos complejos como hacer capaz un descuento poner un if también se puede poner un switch también capaz que se pueda un do the while también se puede hacer no hay ningún problema es más miren en esto de logueo aparte de hacer logueo exitoso o no exitoso yo capaz que me quiera generar unos números voy a poner for un ejemplo nada más ¿no? es por poner voy a poner aquí voy a generar números entre desde 1 menor y hasta hasta 10 hasta 5 y aquí voy a imprimir miren capaz que me pidan y digo imprimo los mensajes imprimo la variable i voy a imprimir números del 1 al 5 cuando el logueo bueno acá este for lo podríamos meter aquí cuando el logueo sea exitoso que haga un for y que me muestre los números del 1 al 5 miren voy a dar a correr y voy a ingresar bien mi usuario y contraseña perfecto el logueo exitoso y a la vez he generado unos números del 1 al 5 con este código nada más es un for que empieza en 1 y termina en 5 menor o igual y lo imprimo a esa variable i por eso ven números del 1 al 5 ¿se dan cuenta? puede haber un for puede haber un do pueden lo que quieran puede haber dentro de un método void es lo parecido a los métodos que devolvían un valor específico bien con esto terminamos esta parte de void es re sencillo así que practiquen de crear los métodos con void es más amplio más fácil ¿si? y pueden hacer lo que quieran ¿no? dentro del método lo importante es que el método resuelva el problema eso es lo más importante bien con esto terminamos este video ¿se dan cuenta? 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 Gracias.